Regresamos con más información. Un paro cardiorrespiratorio le puede suceder a cualquier persona. Saber cómo actuar ante ese hecho es fundamental para salvar vidas. Información de salud en Sonson TV Noticias. Les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Un paro cardiorrespiratorio, la repentina detención de la respiración y del latido cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas causas, algunas de las más típicas son ahogo por inmersión o choque eléctrico, efectos de anestesia u otros fármacos y esfuerzo físico muy extremo. Entonces, le deja de llegar oxígeno al cerebro y al corazón, a los pulmones y al resto del cuerpo en general. Cuando esto ocurre, por cada minuto que pase sin que la persona reciba oxígeno, se pueden presentar daños cerebrales irreversibles. Por eso, en la actuación inmediata del primer respondiente es vital. Comúnmente la persona que se cae al suelo y los síntomas que conducen a pensar que se trata de un paro cardiorrespiratorio es que la persona no se mueve, no respira. ¿Qué debe hacer entonces el primer respondiente? En este caso, lo primero es llamar al número de emergencias y pedir ayuda. Mientras tanto, si la persona está inconsciente, no respira, no tiene pulso, el primer respondiente ha presenciado la situación conforme que acaba de ocurrir, pues debe iniciarse de inmediato las maniobras de reanimación cardiopormonal, conocida como RCP. Esta emergencia médica necesita de RCP inmediata o el uso de un desfibrilador. El cuidado hospitalario consiste en el uso de fármacos, un dispositivo implantable y otros procedimientos. Hecha con las manos, esta maniobra tiene como función reactivar el corazón. Para ello, iniciaremos compresiones centrotorácicas en la parte inferior del esternón. Deben ser rápidas, a una frecuencia de 100-120 por minuto y enérgicas. Deben conseguir al menos el descenso de 5 centímetros del esternón. Debemos alternar las compresiones con ventilaciones, en una secuencia de 30 a 2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si además disponemos de un desfibrilador, debemos aplicar sobre el torso del paciente las pegatinas, tal y como indica la figura, y encender el dispositivo. El propio dispositivo emitirá instrucciones claras y, en caso de ser necesario, aplicará una descarga. Continúe con las maniobras de reanimación, es decir, compresiones, ventilación y aplicación del desfibrilador hasta la llegada de los servicios de emergencia o hasta que el paciente se recupere. Cuando llegue la ayuda, informe acerca de lo ocurrido. Tenga presente el tiempo que ha transcurrido desde que la persona entró en paro cardiorrespiratorio. Ese dato es muy importante para el personal de emergencias. Antes de iniciar la RCP se debe avisar inmediatamente a los servicios de urgencia más cercanos para comunicar el estado de la víctima y la dirección exacta del lugar y no se debe abandonar la RCP en ningún momento sin la indicación de un profesional sanitario titulado.